Las iglesias católicas y cristianas se han unido en esta fecha en un propósito especial, recaudar ayudas para la población venezolana que se encuentra en condición de desplazamiento en esta ciudad. El sacerdote Jair Montagud extiende la invitación. Todo el día vamos a estar aquí en el atrio de la Catedral Inmaculada, recogiendo alimentos no perecederos y ropa en buen estado que usted puede traer, que usted ve que con esa ropa ahí, usted puede ayudar a que otros hermanos se vistan. No ropa que usted ya no se coloque porque está vieja, porque está rota y hay que deshacernos de eso. La caridad es ordenada y tiene un propósito, es desde lo que nos duela, desde lo que nos sirve, pero que podemos compartirlo con los demás. Así que los esperamos hoy, todo el día aquí en la Catedral para que usted traiga sus donativos, pensando en nuestros hermanos que lo necesitan. El religioso indicó qué tipo de ayudas pueden ser llevadas a la Catedral de la Inmaculada. Bueno, para que todos nosotros, unidos desde la solidaridad y del amor, nos comprometamos a servir a los más necesitados, en este caso a nuestros hermanos venezolanos y algunos hermanos de nuestra ciudad, barranqueños natos que necesitan de nuestro apoyo. Como estamos unidos con las iglesias evangélicas, nos colocamos de acuerdo para buscar un lugar y en ese lugar citamos a tantos hermanos que ya han venido, ya tenemos un listado también del censo de los venezolanos y con ellos nos ponemos de acuerdo para distribuirlos. Hombre, hoy quiero hablarles en este tiempo de Navidad, Navidad es una época de tener esperanza y la esperanza que nosotros vivimos en muchos momentos de nuestra vida, hoy la queremos hacer extensivas a usted para que llene de esperanza la vida de muchas personas que no tienen que comer ni que tienen que vestir en este tiempo. Llene de esperanza, pero también de alegría el corazón de muchos hermanos. Ayúdenos para que podamos ayudar. Hasta las seis de la tarde de este lunes estarán recibiendo las ayudas de los buenos corazones de los ciudadanos de Barranca Bermeja.